Al Comité Socialista tiene la palabra el diputado Cristiano Urizar por tres minutos que le ha entregado su bancada. Gracias, Presidenta. Mire, la comuna de Puchuncabí es una comuna que tiene particularidades, reconocida por sus bellas costas y también por lo complicado que es vivir en esa comuna producto de los impactos medioambientales. El sector de Orcón, que es parte de la comuna de Puchuncabí, tradicionalmente se ha caracterizado por ser un sector de mucho comercio y mucho turismo y de gente que esperó por muchos años que se pudiera generar lógicas de aporte del Estado para generar alcantarillado y agua potable en esa zona. Bueno, a partir del mes de mayo del año 2015 se iniciaron las obras de construcción de alcantarillado y saneamiento sanitario en ese sector en el centro de la comuna de Orcón, pero lamentablemente con el temporal del mes de agosto del año en curso, se generó una situación muy complicada en la comuna, en el sector de Orcón, que significó un tremendo socavón conocido por todos los chilenos a través de los medios de prensa. Este socavón, Presidenta, lo que ha generado, más allá de que los empresarios ya estaban teniendo merma en su venta, en su atención de clientela a producto de los trabajos de obras de alcantarillado y saneamiento sanitario, este socavón significó realmente un tremendo balde de agua fría para todos los comerciantes del centro del sector de Orcón, que significó que tuvieron que cerrar sus negocios, sus 22 pequeñas empresas que están situadas en la avenida principal del sector de Orcón y, por supuesto, complicar los casi 200 empleos que dan estos pequeños empresarios a gente que vive en la comuna Buchuncabí. Quiero, Presidenta, que se le pueda oficiar al Ministro de Economía, al Director Regional de Corfo, al Ceremi de la región de Valparaíso de Economía, para que se pueda generar alguna situación particular de apoyo a estos 22 pequeños empresarios, que más allá de generar acciones legales en contra de las empresas que están involucradas en la construcción de estas obras sanitarias, más allá de eso, hoy día están pasando por un momento muy complicado, se aproximan los tiempos de verano, de vacaciones, pero ellos tienen esta complicación que no les permite atender de forma adecuada a todos los turistas que puedan llegar a esa zona de Orcón. particularmente que se le oficie a los ministros y que estas situaciones se puedan prever, yo sé que es complicado prever el tema climático, pero sí las empresas tienen la obligación de tener dentro de sus posibilidades todas las seguras apropiadas para que los emprendedores, en este caso, los emprendedores de la comuna Buchuncabí no vean tan complicada situación producto de este temporal que afectó a la costa de la región de Valparaíso. Eso es, Presidenta, muchas gracias. Gracias, Diputado Urizar. Se mandarán los oficios por usted solicitados y no sé a quién más. En los minutos que queda, la bancada socialista, si hay algún diputado socialista que quiera usar la palabra. No. Dije que se mandarán los oficios con la adhesión de los diputados que se han levantado la mano. A continuación, a la bancada socialista le quedan todavía algunos minutos. No sé si alguno de los diputados quiera usarla. No, es así. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta la sesión. Tres de cincuenta y cuatro... Gracias.